Valencia, desde Amazonas también te cantamos Voy a construir un puente del sur y hasta Carabobo Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Harán que se vengan todos y el 18 estén presentes Voy a construir un puente del sur y hasta Carabobo Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Harán que se vengan todos y el 18 estén presentes La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo Jesús Yepes, esta es tu gaita mi hermano Los gaitanos de este pueblo te seguiremos cantando Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Estaremos esperando hasta que bajes del cielo Los gaitanos de este pueblo te seguiremos cantando Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Estaremos esperando hasta que bajes del cielo La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo Rondi Sánchez, Valencia sigue gaiteando Tan grande es la romería que viene a tu procesión Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Bendice mi corazón y rezaré todo un día Tan grande es la romería que viene a tu procesión Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Bendice mi corazón y rezaré todo un día La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo María José y José Agni, mis hijas queridas Ya me voy china querida, hasta la otra temporada Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Nos vemos en la bajada, cuando de nuevo te escriba Ya me voy china querida, hasta la otra temporada Gloria para ti señora, porque tú eres la patrona Nos vemos en la bajada, cuando de nuevo te escriba La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo La madre reina morena para el pueblo es un tesoro Ella nos bendice a todos, es nuestra virgen bonita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo Bienvenida mi chinita al estado Carabobo Tique, que buena gaita Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo Bienvenida mi chinita al pueblo de Carabobo